Buenas tardes, amigas y amigos palmeñas. Soy Ramón Juvera y tengo el placer de comunicaros que en la asamblea que tuvimos este martes pasado fui elegido por una asamblea con una participación de unas 100 personas para candidato para la candidatura de Adelante Palma del Río, en la que confluimos dos fuerzas políticas como es Izquierda Andalucista y Podemos y sectores colectivos sociales, sectores de los ciudadanos, personas individuales, etc., que hemos tratado de hacer una amplia confluencia para tratar de cambiar las políticas en Palma del Río. El proceso que hemos seguido es, como no puede ser de otra manera que en la acción política y en los procesos de elección de candidaturas, también creo que somos novedosos, con todos los respetos a los demás partidos, pero entendemos que la participación de la ciudadanía en la elección de candidaturas, de candidato, en la elección de programa, el diagnóstico de necesidades, etc., es un proceso participativo que nosotros no vamos a renunciar porque nos parece que es la nueva forma de hacer política que en el estado actual de la política es necesario. Yo, por tanto, os hago una llamada a la participación. Este domingo, el día 17, durante todo el día en el local que tenemos cerca de Mafalda, habrá una elección de primarias para el resto de la candidatura, a la que se han presentado 10 personas y que serán elegidos por un sistema, Daudal, para poder compaginar a todas las minorías, para que todo el mundo se sienta perfectamente representado. Para poder inscribiros y poder votar es en la página de adelantepalma.org. Ahí tendréis todas las instrucciones sobre el sistema de votación, sobre las que podéis empezar a inscribiros, porque entendemos que es la única manera de poder planificar la acción política desde el consenso ciudadano y la participación ciudadana, desde el inicio del proceso de la próxima legislatura. Gracias por vuestra participación y estamos a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda en esta página o en las páginas de redes y tal. Agradecer a Palma Info, como siempre, la posibilidad que nos da de utilizar este medio de comunicación para poder estar en comunicación constante con la ciudadanía palmeña. Un abrazo y a vuestra disposición. Gracias.